Neurofibromatosis tipo 2 Generalmente bilateral y en un ángulo punto cerebeloso Entonces puede comprimir o al nervio facial o al vestíbulo ocular y a veces hasta el trigén Estos pacientes también van a tener opacidad o opacificación subcapsular, o sea en los cristalinos Y esto se va a ver como las cataratas, de hecho son cataratas juveniles y se presentan con leucocoria El reflejo rojo está ausente y en lugar se ve blanco por las cataratas Entonces neurofibromatosis tipo 2, cromosoma 22, bilateral, meningiomas, penimomas, glimas y charomas Y las pastidades que producen cataratas